Zaragoza se suma junto al gobierno de Aragón y a otros consistorios de la comunidad al conjunto de actos organizados con motivo del bimilenario de la muerte del fundador de Casaragusta. Pero creemos que este año es una oportunidad para dar el salto. Es una oportunidad en primer lugar para conmemorar, que duda cabe, una fecha que es emblemática, que es un bimilenario de la muerte de un emperador que ha marcado la historia de esta ciudad y que marcó también la historia del Imperio Romano. Es un emperador, como saben, el primer emperador hispano que tuvo el Imperio Romano pero que efectivamente tuvo una trascendencia, una duración y un calado toda su trayectoria de gran relevancia. Lo cual creo que es un elemento ya de por sí interesante para conmemorar. Y a través de esta conmemoración lo que pretendemos, diversos objetivos, pero el primero de ellos es poner en valor ese patrimonio romano. No solo la ruta de los cuatro museos o el propio Museo Pablo Gargallo, que con su propia obra también participará en los espectáculos, sino a través de diversos mecanismos que sirven para reivindicar nuestro pasado, para sentirnos orgullosos de él. Las actividades comenzarán en abril y se prolongarán durante todo el año para que zaragozanos y visitantes conozcan el patrimonio romano de la ciudad. El programa de acto se ha presentado aquí en el Museo del Teatro Romano con actividades dirigidas para todo tipo de públicos, pero sobre todo orientadas hacia las familias. Espectáculos, talleres y representaciones para conmemorar el pasado romano de nuestra ciudad. Si este aniversario goza de buena acogida, el Ayuntamiento pretende alternar cada año esta conmemoración con la recreación de los sitios.